Muy buenas, soy África Morris, trabajo en la Escuela de Música y Danza Municipal de Alcobendas y también trabajo en la Universidad en el Máster en Educación a través de la Danza. Mi vinculación con MUSE es de bastantes años atrás, por una invitación que recibí para hacer los talleres de danza en los encuentros de MUSE de artistas y docentes. MUSE a la Educación aporta lo que debería de ser y no es todavía, que es la normalización de la educación artística en las artes y ya riza el rizo, llevando esto a zonas sociales disminuidas, donde realmente el arte tiene muchísimo poder, muchísimo poder en muchos sentidos. El arte a la formación aporta una sensibilización en relación a todos los aspectos de la vida, un conocimiento de uno mismo y un conocimiento de los demás, un desarrollo de las inteligencias múltiples, una socialización, un entender el mundo desde prismas muy distintos y una capacidad de observación. La metodología MUSE para mí, más que de novedosa, que sí que lo es, tiene de osada, porque toda la intervención social que hace, todo el poder que pone al elemento transformador artístico en las personas y en el mundo, toda esa fe para mí es lo que tiene un valor inconmensurable. Compartir. La diferencia es lo más maravilloso del mundo. Lo hace perdurar la perseverancia de todos los que lo llevan a cabo, la necesidad de implantar estas metodologías y la necesidad que tiene el mundo de lo mismo, de esta manera de entender el mundo, de entender a las personas y de sensibilizar y disfrutar y hacernos mejores como seres humanos.